Yo mido el incremento al salario a partir del consumo de tortilla. Sé que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, hace 30 años. Entonces, cuando llegamos alcanzaba sólo para cinco kilos el salario mínimo. Por eso, con la colaboración del sector empresarial, por acuerdo, sólo un año hubo diferencias, pero se ha decidido aumentar el salario y hablaba yo de un incremento del 70 por ciento. Bueno, aún con ese incremento de cinco, llegamos a ocho kilos, es lo que hemos logrado de tortilla. Pero ahora con la inflación bajó a siete y eso es lo que me preocupa. Entonces, si producimos más, si tenemos más oferta, pues vamos a poder controlar el incremento de los precios, porque también eso lo debemos de tener muy presente. Antes, o hay quienes todavía piensan, de que en un mundo globalizado no hay que producir lo que se consumir, lo que se consume, que se puede comprar afuera lo que se necesita. Esa era un poco la concepción que prevalecía. En el caso de los energéticos, que se podía vender petróleo crudo y comprar gasolinas, que es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Por eso en 40 años no se hizo una nueva refinería, nosotros estamos cambiando eso, estamos rehabilitando las refinerías, estamos bajando la importación de gasolinas, de diésel y esto nos coloca en una situación distinta, por eso podemos controlar precios de combustibles. Pues lo mismo es con los alimentos, si somos autosuficientes estamos protegidos. Y esto no sólo pensando en la economía nacional, no sólo en la producción de mercado, no sólo en producir para el país, también durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental la producción de autoconsumo, que en el campo se siembre para comer. Ahora, regresando de un viaje que tengo a Centroamérica y el Caribe, voy a recorrer el país porque me voy a reunir con agrónomos, con extensionistas que tenemos en todo el país para que echemos a mandar toda una campaña para producir para el autoconsumo, a sembrar maíz, a sembrar frijol, a sembrar lo básico. Todo esto ayuda mucho. Y agradecemos que además de esta producción de autoconsumo, quienes producen para el mercado también estén participando, van a contar con todos nuestros apoyos, con facilidades, por ejemplo, en cuanto a la importación de insumos. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.